Sus nietos, sus hijos, incluso su ex-mujer, al lado del Nobel en un momento histórico. Sonriente, posando con el simbólico traje verde y la espada hecha expresamente para él en Toledo. Fotos familiares para las redes sociales, minutos antes de convertirse en un inmortal, como se denominan comúnmente a los ilustres académicos. Pompa y ceremonia para el hombre que de joven aspiraba secretamente a ser un escritor francés como Flaubert, discurso en el que ha recordado la guerra en Ucrania y la fuerza de la novela para salvar las democracias o morir junto a ellas. Agradecer mucho a la Academia Francesa, primero por recibirme, y luego a las personas que han trabajado, entre ellos mi hijo Álvaro. Desde su sillón número 18 a sus 86 años tendrá que salvaguardar la lengua francesa sin haber escrito ni una sola página en este idioma.